¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Ninguno de los dos y esperamos que en el menor espacio de tiempo se puedan recuperar, pero lo cierto es que todavía no están bien y el resto de los jugadores, bueno, pues todos bien. ¿No están bien porque la elección no ha curado? ¿Porque la recuperación no está siendo...? Sí, bueno, porque, por ejemplo, en el caso de Beliauska se resintió con un nuevo golpe en la misma zona dañada y en el caso de Bredon, bueno, pues ese tobillo va poco a poco. ¿No? Hay días que está mejor y días que está peor, ¿no? Es, como te decía, casi de diagnóstico diario, ¿no? ¿Cómo se va encontrando? Va recuperando poco a poco, pero todavía no ha alcanzado, digamos, el estado ideal, ¿no? Que le permita competir al 100% de sus posibilidades. ¿La decisión puede ser de la opción que no puede o si está bien en ese tiempo? Bueno, como te decía, bueno, pues lógicamente cada día con el cuerpo médico, con el fisioterapeuta, pues vamos hablando, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si te detienes y paras, pues lógicamente el estado de forma no es necesario para competir y a la vez las cargas que le metes a ese tobillo tienen que ser aquellas que no superen el límite del dolor o de la necesidad física que le lleve a inhabilitarlo para competir, ¿no? Entonces, digamos que es un poco un juego de equilibrio, sí, como te decía, de día a día. ¿De qué la partida no se lleva aquí? ¿De qué la partida no se lleva aquí? ¿De qué la partida no se lleva aquí? Sí, claro, sí, sí. Todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde, el entrenamiento del viernes y el entrenamiento del sábado, es decir, aunque dan sesiones y días, y soy optimista y espero que puedan estar. ¿Y en el caso de Soles, hay algún tipo de problema? Bueno, pues al final los jugadores profesionales tienen los tobillos bastante castigados y entonces, pues a lo mejor lesiones antiguas hacen que la recuperación de la lesión actual sea más lenta. O sea, los plazos son que puede empezar a hacer algo la semana que viene, que puede empezar poco a poco un trabajo en pista porque al final estará fuera prácticamente un mes, ¿no? Entonces, primero requiere un trabajo de readaptación al esfuerzo e integrarse con el equipo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo todavía no ha hecho ese trabajo de readaptación, por lo tanto no puede incorporarse a la disciplina del equipo. La lesión va mejor, sí, pero va lenta. Una mucha liga, estamos muy pescando porque, bueno, si las jornadas están ahí y en la partida te gusta hablar de partidos especiales, de matar al rojo en un partido, pues la realidad es la que es. Y tú, si lo grabas de lo sumas, tú vas a sumas, tú eres un rival directo. ¿Hay esa presión, esa necesidad vía de estarse a un lado a un rival que puede ser directo? Yo creo que no, que no hay esa presión. No te digo que el partido no sea importante, es tan importante como todos los partidos de la Liga Andesa, pero a mí la experiencia me dice que cuando estás en la jornada 10, pues hablar de finales es un absurdo. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Ahora, vamos a afrontarlo con la misma intensidad de ganas y demás que hemos hecho con el resto de los partidos. Yo creo que, bueno, ya lo has dicho tú, soy partidario de poner ese tipo de carteles y demás, para empezar, porque no son ciertos. Y cuando pase la jornada 10, pues quedará 24 o más, me parece. O sea, ni más ni menos. Entonces, creo que hay que afrontarlo con la máxima seriedad, con las máximas ganas, etcétera, etcétera. Sea la jornada 10, sea la 15 o la 22. ¿Pero es la necesidad de, 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 de los jugadores diciendo, de, de, de jugar tanto en Barça, por todo el tiempo que no les falta motivación? ¿Y ahora vamos a jugar con el equipo que está bajando? No, no, en absoluto. Están súper motivados, súper motivados. Los jugadores saben perfectamente que cada partido es muy importante, igual que es chulísimo jugar con el Barça, es chulísimo jugar con el Bilbao Basket. Y en ese aspecto, si te refieres a tener miedo a la relajación, a afrontarlo con la intensidad necesaria, en absoluto. En absoluto, todo lo contrario. ¿Tienes la percepción de que, bueno, se empezó con muchas industrias de este proyecto, la gente que estaba viendo con una medida muy bien armada, muy equilibrada, con la grada, pues si ponían sobre la escena ese tipo de impresiones. ¿A dónde sale un poquito esa percepción? Pues no lo sé, porque no es una percepción que partiese de mí. Tendrías que preguntarla a aquel que la tenía. Pero es evidente que, yo creo que si exceptuamos el partido con Murcia, donde fuimos barridos de principio a fin, claramente, hemos competido, peleado en todos los partidos. Y lo cierto es que nos ha tocado vivir ahora últimamente una serie de circunstancias, fundamentalmente en forma de bajas y lesiones, que condicionan absolutamente todo el trabajo. Lo que pasa es que las jornadas pasan, pero nos olvidamos de que Bredon Hopps, por ejemplo, no jugó contra Tenerife y perdimos en la última canasta, en la última jugada, perdón, de que Ale Suárez no está jugando desde hace tres partidos, etc. Y esto va pasando, las lesiones de otros clubes con anterioridad, Virutis, Beliauskas y demás. Entonces, yo no soy de los que ni tienen mucho nivel de euforia cuando le ganamos a Fuenlabrado o a quien sea, al que se deprime por perder en la última jugada, contra Tenerife, por ejemplo, o el segundo cuarto y el último cuarto magníficos que hicimos contra el Barça. Donde ganamos los dos cuartos, por ejemplo. El valorar la ilusión por lo inmediato forma parte del deporte y entonces eso yo no lo puedo cambiar. Pero lo que sí puedo hacer es tener mi propia opinión, ¿no? De ese tipo de sentimientos o sensaciones. ¿Pero el juego del equipo ha llegado al nivel de tuquerías? ¿O usted está haciendo lo que tú querías en esas actividades si quiera? ¿Se ha comprendido todo el concepto o el concepto que creías? Sí, la evolución del equipo de los jugadores está siendo buena. Yo en ese aspecto y en el trabajo y demás no me puedo quejar. Sí que, como te decía, nos falta regularidad para competir un poquito mejor. Y nos falta un poco de acierto en momentos importantes, sobre todo en esta liga donde enfrente tienes tan buenos jugadores. Yo creo que estamos rindiendo en algunos momentos por debajo de nuestras capacidades ofensivas, que tendremos más acierto en el futuro, sin duda. Pero hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Y repito, si exceptuamos el partido en Murcia, en general estoy muy contento con el equipo. ¿Concides con tu amigo Javi? ¿En qué problema de verdad Javi le dijo a esta defensa? Bueno, Javi es una persona de aseveraciones muy rotundas. Y yo soy una persona que entre el blanco y el negro siempre me quedo con muchos grises diferentes. Hay cosas que comparto con Javi y hay otras que no. Pero como es mi amigo y le quiero mucho, pues no lo voy a desmentir. Sí, fuera de casa, en Tenerife. Sí, es un equipo que tiene armas. ¿Cuál es mi favor? Pues es un equipo que tiene muchas armas ofensivas, porque desde el punto de vista ofensivo lo están haciendo muy bien. Pero yo creo que, de nuevo, a Bilbao le pasa en algunas cosas como a nosotros. Mucha gente nueva en rol importante, prácticamente todo el 5 inicial. Muchos problemas de lesiones desde el minuto uno. Pues yo creo que en la pretemporada llegaron a tener dos jugadores de la primera plantilla sanos y el resto, pues no. Y a lo largo de la temporada han ido sufriendo esos problemas en forma de enfermedades, lesiones y demás. Y esto al final te condiciona en la evolución del colectivo, ¿no? Para que tanta gente nueva cuando incorpora 6, 7 jugadores nuevos puedan adquirir ese estado de forma ideal, necesita semanas de trabajo sin inconvenientes, claramente. Pero luego al final el que decide es la competición o el partido y a veces las derrotas y las victorias están en dos y tres canastas, ¿no? Es que es así, es literal, dos y tres canastas. Y dos y tres canastas son detalles mínimos. Una pérdida, un tiro libre, aquella bandeja, no sé qué. Pero es lo que te juzga, ¿no? Y a veces la diferencia entre tener tres y cinco victorias, que es hacer un temporadón, pues está en esto, ¿no? Y yo creo que Bilbao está en ese camino igual, ¿no? Buscando la regularidad de tener continuidad en sus jugadores, que aquellos que son nuevos y debutan en la Liga le entiendan. Pero veo un equipo que, por ejemplo, en el aspecto ofensivo, están a un nivel altísimo. Muy alto, por encima de la media de la Liga. ¿Tienes un equipo de goce? ¿Está llegando a la banda de noviembre? ¿Es un equipo de goce? ¿Es un equipo de goce? ¿Tienen un equipo de tres? ¿Por dónde va a ser? ¿Dónde le podrán ser manos en la Liga? Bueno, pues al final no existe una sola respuesta para eso, ¿no? Bueno, nosotros tendremos que ser buenos en el aspecto defensivo para frenar esas armas de las que hablábamos y que nos permita jugar, por ejemplo, más jugar en transición, con más velocidad. Tendremos que ser muy buenos en el rebote, porque tienen muy buenos reboteadores, como bien has dicho, para que nos permita jugar con velocidad y un poquito más rápido. Tendremos que escapar o saber leer las trampas tácticas que seguro que Alex nos va a plantear. Tanto en su defensa individual, como en las zonas, como en las defensas presionantes. Al final será de nuevo un cúmulo de detalles y hay que estar acertados en más de una faceta. No existe una respuesta única. ¿Qué tenemos que hacer? Si hacemos esto bien, seguro que ganamos. Tenemos que hacer muchas cosas bien. En el tema de la regularidad, ¿la puedes acercar a hacer no tener ahora de forma regular todas las lanzaciones? Pues para seguir con el mismo tono de respuestas, ojalá fuera esa la única respuesta, porque sabríamos que con eso vamos a mejorar. La regularidad no es solo eso. Es acertar, por ejemplo, en el lanzamiento, cuando tienes claras oportunidades de lanzamiento, como pasó el otro día, por ejemplo, o como pasó el día de Baskonia, donde lanzamos muchísimas veces a canasta en unas condiciones óptimas y no fuimos capaces de anotar. La regularidad consiste en no perder cuatro balones consecutivos en un momento clave del partido. La regularidad consiste en tener solvencia defensiva. Hablamos de aspectos del juego que no tienen que ver con el talento muchas veces, como os digo, y en los que en ocasiones no somos buenos. Ahí me refiero un poco con eso, en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo. La última salud de la copia, es decir, la salud del baloncés, pero la salud de la ACV, ¿se ven pabellones como Miribilla, que van a recuperar los otros jugadores? Sí, claro, se ven Miribilla, se ven Burgos, se ven Santiago, se ven Canarias, Madrid, etc. Es una maravilla porque, fíjate, no lo había intentado y me ha salido un pareado. Al final, siempre decimos que el deporte es reflejo de la sociedad, y entonces venimos de... Estamos en un sitio muy especial, un sitio muy especial que ha sido muy duro, seguro. La pandemia es muy, muy dura, y para nosotros ha sido dura, lógicamente en menor medida, nada de comparar, pero sí venimos de un año de jugar casi de incógnito, a través de una pantalla, que es como nos podían ver nuestros aficionados, pabellones vacíos, y volver a Miribilla, volver a Bilbao, y ver aquellas peñas, y escuchar los gritos de la gente, los aplausos y tal. Es fantástico, igual que ha sido ir a otras pistas y ver las repletas, o el porcentaje que permite la legislación, la ley vigente. Entonces, por supuesto que es una maravilla. No solo porque lo disfrutamos y porque para eso jugamos, sino porque es indicativo o indicador de que nuestra sociedad empieza a salir de este túnel no tan oscuro y tan duro que han sido estos largos meses de pandemia. ¿Más preguntas? Quienes amor de la empresa.